Ninguna mujer que se aprecie puede andar a los 65 años de su vida, me dijo, sacándose fotos en pelota. Así mismo me dijo mi mamá. Eso te dijo tu mamá en el sueño. Sí, me dijo mostrando los pechos cuando los pechos son tan sagrados, me dijo, tan sagrados. Y además me dijo hija mía mostrándose espalda sin ningún rollo. ¿Y a ti se te olvida cuando andabas mostrando el trasero, por no decir, el poto en caldera? ¡Ahhh! ¡En Tongoy! ¡En Tongoy! ¿En Tongoy te parece poco? Mucho había imaginado. Argentina no son nada al lado de los que había matado. ¿Y sin colales? Tu mamá no te vio en esa época. Perdona Raquel Alcantona que te diga, y no te lo mando a decir con nadie. En esa época tenías 30 años. Bueno, es lo mismo. Acá se lo te iba y por el mismo Tongoy, y te iba porque son 3 kilómetros de playa, y te ibas al fondo, y te sacabas todo esto. Ya, y, y, pero yo lo asumo vos. ¿Y cuál es el problema? ¿Para qué te haces la cartucha ahora? Con suerte era... Con un hilo dental.